¿Y si te dijera que existe una explicación científica con un experimento que han hecho sobre animales que es capaz de explicar por qué Pedro Sánchez cambia tanto de opinión? ¿Y si te dijera que esto tiene que ver con un instinto, un instinto animal, y que tal vez sea la razón por la que a Pedro Sánchez le llamen perro Sánchez? ¿No te lo crees? Entonces quédate conmigo porque hoy te vas a reír, lo vamos a pasar bien. Un vídeo divertido también para aliviar y bajar el soufflé sobre todas esas cuestiones que se están hablando últimamente acerca de ese delito de odio, etc. Desde siempre, la sátira y la sátira política han sido una de las principales libertades de expresión del pueblo. Y hoy lo que vamos a hacer con este vídeo es un poquito de sátira política, pero con ciencia y psicología. ¡Venga, vamos allá! Pues sí, mira lo que me he encontrado, un vídeo de un influencer italiano, se llama Marco Montemagno, está afincado en Londres o en el Reino Unido, y suele crear contenido alrededor del management, el marketing, el desarrollo, desarrollo profesional asociado al marketing y a los perfiles en redes. Y me encontré este vídeo que me ha hecho reír mucho. Lo vamos a ver, te lo voy a poner en silencio, y primero te lo pongo una vez, y después está subtitulado en italiano, pero bueno, te lo voy a traducir después. Pero primero, vamos a ver el vídeo. Mira, mira qué mirada entrañable que tiene este perro. Es buenísimo, es buenísimo el vídeo. Y vamos a volver a ponerlo porque tiene elementos. Te voy a explicar un poquito el experimento que le han hecho. Le han puesto dos vasos al perro, el perro no sabe lo que hay dentro, y los vasos se lo mueven uno y otro y se lo mezclan. El perro elige. Elige y encuentra una galletita, ¿no? Y dice, ¡ay, qué bien! Me la como la galletita. Pero enseguida le enseñan que debajo del otro vaso había muchas más galletitas. Y mira lo que hace el perro. Escupe. Escupe la galletita. Y entonces, fíjate lo que hace. Señala el otro vaso, sube la mirada. Y entonces, ese experimento, ¿qué es lo que demuestra? Demuestra que, lo va a decir Marco Montemaño, moral de la fábula, si cambian los hechos, yo cambio de opinión. Y eso es muy interesante, muy interesante porque nos da la demostración científica que hasta está dentro del código de comportamiento de los animales que ante una evidencia nueva, las personas como los animales tenemos tendencia a reformular, reprogramar nuestro posicionamiento y entonces sí es conveniente cambiar de opinión o cambiar de posicionamiento. Y esto es lo que has visto en muchas ocasiones haciendo ¿a quién precisamente? A Pedro Sánchez, ¿verdad? Pedro Sánchez que ante acontecimientos cambiantes, por eso él siempre dice estamos en unos tiempos convulsos de incertidumbre, de cambio. Y claro, eso le va a dar a él la justificación precisamente para hacer lo que hace el perro. ¿Y será por eso que entonces si lo hace el perro a Pedro Sánchez le llamen perro Sánchez? Curioso, ¿verdad? Pues aquí tenemos, aquí tenemos nuestro perro Sánchez que se da cuenta de dónde está la oportunidad, deja la decisión tomada para una nueva. Y después mira, te mira con estos ojitos de pena y victimismo con el que justifica porque le están a lo mejor criticando, ¿no? Pues, ¿qué te parece este vídeo? ¿Reconoces comportamientos de nuestro presidente de gobierno? Interesante, ¿verdad? Escríbeme qué es lo que opinas, qué emoción te ha provocado ver este vídeo, si te has reído, si te has enfadado, en fin, escríbeme qué es lo que opinas al respecto. Me apetecía para el día de hoy hacer un vídeo corto y un vídeo divertido. Creo que esta es la mejor explicación y también el mejor vídeo que podía hacer hoy para reírnos un poquito y aliviar esas tensiones que hay donde parece que se ve delito de odio en todo sitio. Desde luego no le deseo nada malo a nuestro presidente del gobierno, pero si hay una manera por la que justificar el motivo por el que le llamen perro, pues aquí la tienes en este vídeo, siempre con cariño, con ironía y, por supuesto, con ganas de pasarlo bien. Espero que no le siente mal al presidente, que nos haga Pachi López mañana señalándome, diciendo que le odio al presidente porque esta no es la intención. La intención también es pasarlo bien, hacer sátira política y, por supuesto, expresar nuestro derecho de libertad de expresión, porque para eso la teníamos y si no la tuviésemos, entonces estaríamos en una dictadura. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like, compártelo para hacer reír a más personas y nos veremos en el próximo. Un beso. Gracias.